Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. Ya ustedes lo vieron así. Nosotros disfrutamos del concierto que Silvestre Angón realizó en Bogotá, donde interpretó sus grandes éxitos musicales como Las locuras mías y Cásate conmigo, un show que estuvo cargado de muchas sorpresas y bastantes invitados especiales. Acabamos de ver la presentación de Silvestre, pero ¿cómo vivieron los asistentes este momento? Hablamos con algunos de sus seguidores y les preguntamos qué es lo que más admiran de él y cuáles son esas canciones que definitivamente no pueden faltar en sus presentaciones. Esto en cuanto al concierto de Silvestre, pero uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando parte del elenco de Leandro Díaz se subió al escenario y desde ahí dieron un pequeño abrebocas de lo que veremos a partir de mañana a las 9.30 de la noche por aquí, por el canal RCN. Ahí lo vimos, el elenco disfrutó este momento donde cada uno interpretó a su personaje en la producción. Pero ¿cómo se sintieron minutos previos a este show y cuáles son sus expectativas para mañana? No te quedes sin tu regalo este mes de amor y amistad. Entra ya a Marquette RCN. Y sabías que en canal RCN.com puedes disfrutar de las mejores historias, personajes y producciones de RCN. A las 9.30 de la noche, Leandro Díaz llegará a sus hogares donde conoceremos detalles de la vida del maestro en la piel de Silvestre Angón, un artista que desde que inició su carrera musical llegó pisando fuerte. Vean, Leandro Díaz es una producción llena de magia y ustedes se van a dar cuenta de esto a partir de mañana. Pero algo hermoso de esta historia es que fue grabada en su mayoría en exteriores, en algunos de los mejores paisajes de nuestro país. Atención, Megalan agotó boletería a la venta, pero todavía hay una... Ahora hablemos de Coldplay que también causó furor en nuestro país. Durante dos días interpretaron en el estadio El Campín de Bogotá de la mano de grandes invitados. Anoche, por ejemplo, uno de los artistas que acompañó a la agrupación fue Manuel Turizo y desde el escenario cantó la reconocida canción La Bachata. Fue tan grande que incluso en el Hospital Simón Bolívar de Bogotá fueron noticia. La banda envió obsequios muy especiales como juguetes, camisetas, gorras a niños. Y en noticias internacionales les cuento que el fantasma de la ópera, el musical más longeo de Broadway, bajará a su telón el próximo 18 de febrero de 2023. Fueron 30 y... Y los colombianos disfrutaron de un nuevo capítulo de Euro Contra el Mundo. Los participantes se enfrentaron a estas divertidas y particulares pruebas. Al equipo violeta llegó tremendo refuerzo al esauro de Stewart, comediante y ex participante de Masterchef Celebrity. Y estos fueron algunos de los mejores momentos de la noche. Y finalizo, dándoles una brevoca de lo que veremos a partir de mañana a las 9 y 30 de la noche en Leandro Díaz. Los espero en nuestra emisión de las 7 de la noche. Chao. Las 7 de la noche con nuestro director José Manuel Acevedo. Feliz tarde para todos. Gracias.